Solución geométrica o solución algebraica En este vídeo abordaremos la solución a un problema muy interesante y lo haremos desde dos enfoques o perspectivas. La primera de ellas es de naturaleza puramente geométrica y la otra es de índole puramente algebraica. El problema es el siguiente. Considera el octágono regular. Si su área mide 10 centímetros cuadrados y el punto C es punto medio de los puntos A y B, el punto F es punto medio de los puntos D y E. La pregunta es ¿Cuánto mide el área del rombo? Puedes pausar el vídeo para intentarlo. Daremos dos soluciones en 10, 8, 6, 4, 2, 1. La primera solución que veremos, si bien carece de cierta justificación formal, nos proporciona en cambio razonamientos intuitivos visualmente evidentes y que ofrecen fuertemente una solución al problema. Para la solución notemos que se pueden formar 6 triángulos externos del rombo, 4 de color amarillo y 2 de color verde y los podemos acomodar de la siguiente forma. Con este reacomodo ya podemos intuir fuertemente cuál es la respuesta, pero por si fuera necesario vamos a detallarla un poco. El reacomodo nos mostró que el área interna del rombo es la misma que el área externa del rombo. Además sabemos que sumadas estas dos áreas nos dan el área del octágono, o sea 10 centímetros cuadrados. Como las dos áreas miden lo mismo, reemplazamos el área azul de la segunda ecuación por el área del rombo. Esto nos dice que los dos rombos suman 10, por lo tanto un solo rombo mide 5 centímetros cuadrados. Ahora formalicemos un poco la solución que acabamos de ver abordando el problema desde un punto de vista analítico. Lo que haremos para el cálculo del área del rombo es simplemente calcular el área de uno de los cuatro triángulos rectángulos que lo conforman y multiplicar el resultado por 4 para obtener así el área total del rombo, lo cual se simplifica al doble producto de la base B por la altura H. Es decir, solamente necesitamos calcular el valor de estas medidas. Pero antes de empezar a calcular el valor de la altura H, notemos que el valor del ángulo central denotado por θ se puede calcular al dividir 360 grados o lo que es lo mismo 2 pi radianes entre 8, que al simplificar obtenemos pi cuartos. Bien, ahora pasemos a calcular el valor de la altura H. Para esto hagamos una copia del triángulo G o B. Trazamos su apotema AP con línea punteada y nos fijamos en uno de los dos triángulos rectángulos que se forman, cuyos catetos son precisamente el apotema y la mitad de la base, es decir, L medios. Además, uno de sus ángulos agudos mide la mitad del ángulo θ. Y de trigonometría sabemos que la tangente se define como la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Es decir, tangente de θ medios es igual a L medios entre el apotema. Ahora solo despejamos L y obtenemos una primera ecuación. Por otra parte, también podemos calcular el área del triángulo G o B, la cual es la octava parte del área del octágono regular, que representamos con la letra mayúscula S. En nuestro caso particular le asignamos el valor de 10, pero puede ser cualquier otro valor. Haremos el cálculo en general y hasta el final asignaremos a S el valor de 10. Es decir, tenemos que base por altura sobre 2 debe ser igual a la octava parte del área del octágono regular. Pasando el 2 para el otro lado y simplificando tenemos una segunda ecuación. Y al sustituir la ecuación número 1 en la ecuación número 2 obtenemos esto. De aquí podemos simplificar un poco, despejar el apotema al cuadrado para obtener una tercera ecuación que usaremos más adelante. Para encontrar el valor de H sabemos que el coseno de teta medios se calcula como la razón entre el cateto adyacente, o sea, el apotema, entre la hipotenusa, o sea, H. De esta relación llegamos a una expresión para H en términos del apotema, que etiquetaremos como la ecuación número 4. Ahora que ya tenemos una expresión para la altura H, vamos a obtener una expresión para la base B. Y para ello vamos a considerar otro triángulo, el triángulo D o F. En este triángulo tenemos que coseno de teta es cateto adyacente, o sea, B, entre hipotenusa, o sea, H. Despejamos B y esta será la ecuación número 5. Ahora sustituimos el valor de H en la ecuación número 5. Acomodamos un poco los términos y ahora ya tenemos también una expresión para la base B que buscábamos y la etiquetaremos como la ecuación número 6. Por lo tanto, ya tenemos todo para calcular finalmente el área del rombo. Entonces, como el área del rombo es el doble producto de la base por la altura, vamos a sustituir las expresiones tanto de B como de H que acabamos de obtener. Bien, sustituimos el valor de B y también el valor de H. Multiplicamos y simplificamos un poco. Entonces tenemos que el área del rombo está en términos del cuadrado del apotema del octágono y simplemente sustituimos el cuadrado del apotema que se encuentra en la ecuación número 3. Operando y cancelando el 2 por ser factor común, la expresión se simplifica un poco y obtenemos que el área del rombo está dada por esto. El 4 del denominador lo ponemos como 2 por 2. La función tangente la escribimos como seno entre coseno. Cancelamos un coseno y obtenemos que el denominador es precisamente la identidad trigonométrica del seno del ángulo doble. Por lo que todo esto se simplifica a lo siguiente. Y como las funciones seno y coseno valen lo mismo cuando el ángulo es de 45 grados, o sea pi cuartos, finalmente llegamos a que el área del rombo es la mitad del área del octágono, como ya habíamos anticipado en la solución anterior, que para S igual a 10, el área del rombo es igual a 5. Ya para terminar con el video, déjame en comentarios cuál solución prefieres, la geométrica, la algebraica, las dos o ninguna de ellas.